La primera iglesia bautista de Torreón presenta su programa Hay vida en Jesús Te invitamos a escucharnos y recibir el mensaje que Dios tiene para tu vida Comenzamos Muy buenas noches y bienvenidos sean a esta nueva emisión de su programa Hay vida en Jesús Este es un ministerio que realiza la primera iglesia bautista de Torreón Les saluda con mucho gusto Lidia González Y mire ya está con nosotros el pastor invitado de esta noche el pastor Carlos Rosales Pastor bienvenido Hola muchas gracias Bueno es la primera vez que nos acompaña en este nuevo año hermano Si así es Muy bien También está con nosotros el hermano Crisóforo López Y hola buenas noches Que Dios les bendiga Muy bien También está con nosotros la hermana Yolanda Hernández Que tal muy buenas noches Contenta y agradecida con Dios por esta oportunidad de poder contribuir a extender el evangelio a aquellas personas que aún no le conocen a Dios Así es mi hermana Todos muy gozosos Todos muy felices de estar aquí en esta noche Como usted ya se habrá dado cuenta pues estrenando también un nuevo horario De 10 a 11 de la noche vamos a estar aquí con usted compartiendo la palabra de Dios Yo le invito a que se quede con nosotros A que escuche la meditación que tenemos esta noche La reflexión bíblica como siempre Y también pues los himnos tan hermosos que también estaremos escuchando en unos momentitos más Saludamos a nuestros amigos de Facebook Live También después de un tiempo que por diversas razones pues tuvimos que suspender las transmisiones Si nos preguntaron, si nos extrañaron también por Facebook Y pues ya estamos aquí nuevamente Le invitamos a que vaya dejando sus comentarios Sus saludos, sus peticiones En Facebook, ahí en los comentarios Y nosotros pues la siguiente semana estaremos orando por todo eso Y también durante la semana tenga la seguridad que el equipo está orando por todos ustedes Y bueno, para no hacerlo más largo vamos ya a comenzar Vamos a escuchar este himno que se llama Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder en Jesús Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús En Jesús y en Murad Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió ¿Quién es ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús ¿Quién es vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús quien murió Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que él perdió ¿Quién es servir a tu Rey, Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús quien murió Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que él perdió Ya estamos de vuelta, usted escuchó el himno Quiere ser salvo de toda maldad Y mire, ya como lo podrá ir adivinando por el tema de este himno que escuchamos El tema de este programa es Se Limpio Vamos a estar meditando a continuación ya con nuestro pastor Carlos Rosales En la porción de la Palabra de Dios que está en Mateo 8 En los versículos del 1 al 4 Y para hacer esta lectura está aquí nuestra hermana Yolanda Hernández Vamos a escucharla La Palabra de Dios dice así Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo Señor, si quieres, puedes limpiarme Jesús extendió la mano y le tocó diciendo Quiero, sé limpio Y al instante su lepra desapareció Entonces Jesús le dijo Mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote Y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos Vamos a escuchar ahora sí al pastor Carlos Rosales con la meditación de esta noche Muy bien, muy buenas noches Esta porción de las escrituras la localizamos en los evangelios Los evangelios nos relatan la historia de Jesús, la vida de Jesús, las cosas que Jesús hacía Y podemos ver en los evangelios tres perspectivas diferentes de las cosas que Jesús hacía Entonces este mismo relato lo podemos encontrar también en Marcos, en el capítulo número 1 Versículos 40 al 45 Y van a notar ustedes que hay detalles que un evangelista menciona y otro no Es como si usted y yo describiéramos algo que vimos al mismo tiempo Y lo describimos después Habrá detalles que usted puede notar Y habrá otros que yo note Y algunos que usted omita Bien, Marcos, al respecto del mismo suceso Dice Vino a él un leproso Y note usted algunas diferencias Implorándole Y de rodillas le dijo Si quieres puedes limpiarme Jesús, movido a compasión Extendió la mano Le tocó y le dijo Quiero, sé limpio Y al instante desapareció la lepra de él Y quedó limpio Enseguida le despidió después de amonestarle Y le dijo Mira, no digas nada a nadie Más bien ve Muéstrate al sacerdote Y ofrece lo que mandó Moisés En cuanto a tu purificación Para testimonio a ellos Pero cuando salió Él comenzó a proclamar Y a difundir mucho el hecho De modo que Jesús ya no podía entrar Abiertamente en ninguna ciudad Sino que se quedaba afuera de lugares despoblados Y venían a él de todas partes Entonces habrás notado Algunas sutiles diferencias Entre la lectura que hizo mi hermana Y esta otra lectura Pero son importantes Para poder entender O poder tener un cuadro completo De los acontecimientos Ahora En Mateo capítulo número 8 La lectura dice que Cuando descendió del monte Le siguió mucha gente Y si retrocedemos En cuanto a capítulos En este mismo evangelio En el número 5 Dice Cuando vio la multitud Subió al monte Es decir En el capítulo número 5 Se nos dice Que Jesús Subió al monte Se sentó en ese lugar Se acercaron los discípulos Y él Comenzó a enseñarles Y en este capítulo número 8 Dice O nos narra ya cuando él Desciende Del monte Pero al mismo tiempo O como cuando subió Mucha gente Le seguía Entonces La escritura dice Que vino un leproso Entonces Es importante Para tener un cuadro Completo De este acontecimiento Hacer algunas Aclaraciones O hacer algunos Algunos comentarios Al respecto De los versículos previos Podemos Ver Podemos Decir Que este capítulo Número 8 Este versículo Es como una especie De puente Es decir Va a conectar Los acontecimientos Anteriores Con los que vienen Enseguida Es un puente Entre la enseñanza Y la acción ¿Cuáles enseñanzas? Bueno Desde el capítulo Número 5 Notamos que Jesús Cuando subió A este monte A este lugar Él comenzó A enseñarles Él comenzó A dictar Empezó A decir Ciertas cosas ¿Como cuáles? Bueno Comienza El sermón del monte Con las bienaventuranzas Enseguida Jesús Habla De la sal De la tierra La luz del mundo Él también Comienza a hablar Acerca De la ley O con el verdadero Cumplimiento De la ley Es decir Jesús comenzaba Sus enseñanzas Diciendo Ustedes han escuchado Y menciona la enseñanza Pero él después Dice De cierto De cierto Les digo Es decir Que Jesús Lo que quiere hacer Es dar una correcta Interpretación De la ley Cosa que no Estaban haciendo Los maestros En aquel tiempo Y habla Acerca de diferentes temas Por ejemplo Habla de la ira Habla del adulterio Acerca de los juramentos De la venganza Habla acerca Del amor al prójimo Acerca de las obras De misericordia Menciona también La oración Y habla Acerca del ayuno Las riquezas Y muchos temas más Entonces ¿Por qué decimos Que este inicio Del capítulo número 8 Es un puente? Bueno Porque todas esas Enseñanzas Están a punto De tornarse Más vivas Cuando Jesús Comienza A hacer señales O cuando Él empieza A hacer milagros Entonces Ya no es solamente Escuchar acerca De la misericordia Ya no es Escuchar solamente Acerca del perdón Acerca del amor Hacia el prójimo O hacia los enemigos Ya es Vivirlo Van a comenzar A experimentar Las cosas Que Jesús Ha estado Enseñando Entonces Toda esa multitud Que le siguió A ese monte Misma Que lo acompaña Ahora que está bajando Van a presenciar Varios milagros De Jesús De hecho El capítulo Número 8 Está lleno De varios de ellos Nosotros Este día Tomamos únicamente Esta historia De leproso Pero por ejemplo También sanó Al criado De un centurión Sanó A la suegra De Pedro Jesús habló Acerca de lo difícil Que es seguirle Después Sana a dos endemoniados Y así Posteriormente Empieza A realizar señales O empieza A realizar milagros Y sanidades Bien Entonces Es importante Entender Esta porción De la escritura Con todo Lo anterior Pero también Con todo lo que le sigue Pues bien Tenemos aquí A un hombre Un leproso Es Toda la información Que se nos da Acerca de él Simple y sencillamente Un leproso Vino Delante de él La lepra Era una enfermedad Dolorosa Era una enfermedad Repugnante Era una enfermedad Inmunda Era una enfermedad Común en Egipto Y en otras partes De Medio Oriente Esta enfermedad Se caracteriza Por atacar O por afectar La piel Y la carne De la persona Enferma En estado avanzado Era tal grado Esta enfermedad Que los músculos De la persona O lo que está Debajo de la piel Podía percibirse A simple vista Y al estar expuestas Pues estas heridas Se contaminaban Se infectaban Y empezaban A arrojar Pus Y literalmente La carne Se caía A pedazos Sobre todo Afectaba Aquellas partes De nuestro cuerpo Que Se sienten Más frías Ahora En la mañana Que salimos Y que estaba El clima Así más Más frío Pues las partes Que empiezan A sufrir Pues son Nuestros oídos La punta De nuestra nariz La punta De nuestros dedos Bueno Esas partes En la enfermedad De la lepra Eran precisamente Las que Empezaban A caerse O a desprenderse Entonces las personas Literalmente Se caían O se les caía La carne A pedazos No había Una cura Conocida En aquel entonces Pero De vez en cuando Leemos Que Dios En su misericordia Que Dios En su bondad Tenía A bien El curar O el liberar A las personas Que contraían Esta enfermedad Precisamente De la misma La lepra No es una enfermedad Que se contagie Por contacto físico No Sin embargo Para un judío En aquel tiempo El hecho O el mero hecho De tocar a un leproso Vamos O siquiera Acercarse A las pertenencias De él O Inclusive Llegaban A decir Que si un leproso Pasaba Frente Frente a uno Pues Ya Ya significaba Cierta contaminación Y Esto era O las personas Que tenían contacto Con los leprosos Se consideraban Contaminadas No en el sentido De que hayan Contraído la lepra Sino que eran Contaminadas Ceremonialmente ¿Qué quiere decir esto? Bueno Que estas personas Tenían que abstenerse Obligadamente No por voluntad propia Sino abstenerse Obligadamente De participar En las ceremonias Religiosas O en todos estos actos Durante un tiempo Hasta que se demostrara Que estaba libre De la enfermedad Entonces Esta Es precisamente La otra parte De la enfermedad Tratemos de imaginarnos Tratemos de ponernos Por un momento En En los zapatos O las sandalias De estas personas Por un lado Sufrías La enfermedad Los estragos De la enfermedad Por otro lado La parte No física Los leprosos Eran llevados Fuera de la ciudad Cuando se acercaban A las personas Sanas Se les pedía Se les obligaba A los leprosos A que gritar Lo siguiente Inmundo Inmundo Esto con la finalidad De alertar A las personas Que estaban Sanas Acerca De su presencia Y que era peligroso Acercarse A ellos Entonces Imaginemos la situación Pongámonos Un momento En su lugar No solamente Estaba el problema físico Sino Había También Situaciones emocionales Imagínense Que no puedas Acercarte A las personas Imagínate Que no puedas Convivir Con ellas Imagínate Que fueras Separado Que fueras Llevado A un lugar Lejano Y que tuvieras Que pasar El resto De tu vida Tal vez O hasta Que murieras Alejado De las personas Alejado De la gente Este es el otro Problema Era la situación Social Los leprosos Eran Socialmente Rechazados Quizá Nosotros En algún momento Hemos llegado A experimentar O hemos llegado A sentir Actualmente Cierto grado De rechazo Ahora Cuando estos hombres O mujeres Si era el caso Si llegaban a curar Tenían que presentarse Delante de un sacerdote Para que El mismo Después de varias evaluaciones Determinara Si era Limpio O no Entonces Vamos Imaginándonos El sentir De este hombre Que se acercó A Jesús Vamos tratando De 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 percibir Su dolor Su desesperación Otra cosa Para ser tomada en cuenta En cuanto a esta enfermedad Era que Era vista Como símbolo De pecado De hecho Dios En su trato Con las personas Muy rebeldes Enviaba esta enfermedad Precisamente A ellos Dios castigó Algunos De los más rebeldes Con la lepra En el segundo libro De las crónicas En el capítulo Número 26 Versículo 20 Leemos Acerca de De un rey Llamado Usías Que fue castigado Precisamente Con esta Con esta misma enfermedad Por no obedecer O por ser rebelde A los mandamientos De el señor Entonces Súmele esto A la condición De este hombre Ahora En los tiempos De Jesús Se relacionaba Mucho La enfermedad Con La existencia De pecado En la vida De las personas La gente Pensaba O decía Que toda enfermedad Era consecuencia O venía Por el castigo De Dios Especialmente La lepra Era considerada Como el azote Divino Es decir Una enfermedad Mandada Directamente Por Dios Para castigar Aquellas personas Que se encontraban En pecado En Juan Capítulo Número 9 Vemos este pensamiento Escuche Mientras pasaba Jesús Vio a un hombre Ciego De nacimiento Y sus discípulos Le preguntaron Diciendo Rabí ¿Quién pecó? Este o sus padres Para que naciera ciego? Respondiendo Jesús No es que este pecó Ni tampoco sus padres Al contrario Fue para que las obras De Dios Se manifestaran En él Me es preciso Hacer las obras Del que me envió Mientras dura el día La noche viene Cuando nadie puede trabajar Mientras Dios Tiene el mundo La luz Soy del mundo Así que note usted Que aún los discípulos De Jesús Tenían esta idea Ven a un hombre ciego Y le preguntan ¿Quién cometió pecado? ¿Él? O sus padres Para que haya nacido De esta manera Entonces Es el mismo caso Con las personas Que sufrían De la lepra Pensaba que era Porque seguramente Se encontraban En un pecado O seguramente Estaban siendo castigadas Por Dios Por esa razón Actualmente Se lucha O se sigue luchando Por erradicar Esta enfermedad Hay todavía Planes En la actualidad Para buscar Para buscar Erradicar Esta enfermedad Obviamente Con lo avanzado De nuestros tiempos Pues hay Ya más Alternativas Hay ya un tratamiento Médico Claro que es tardado Pero ya existe Una posibilidad De cura Bueno Tenemos Ahora sí El cuadro Más completo De este hombre Que fue a Jesús Y vamos a notar Un par de cosas En este relato En primer lugar La escritura dice Vino un leproso Y postrándose Ante él Dijo Señor Si quieres Puedes limpiarme En primer lugar Este hombre Se acerca A Jesús Con confianza No tenía duda De que Si Jesús Quería Podía Limpiarle Ahora Ningún Leproso En aquel tiempo Se habría Acercado jamás A alguno De los maestros O alguno De los Escribas En aquel entonces Pues sabía Que seguramente Le habrían Alejado a pedradas Pero este hombre Vino a Jesús Tenía confianza En la disposición De Jesús De recibir A una persona Que todos los demás Habrían rechazado Vamos Él Él no empezó A pensar Él no empezó A razonar Si tal vez Jesús lo recibiera No Él dice La escritura dice Que él vino A Jesús Nadie Tiene Por qué Sentirse Demasiado Inmundo Para venir A Jesucristo Jesús No es un hombre Como los demás Hombres No era Como los demás Rabinos O maestros Que rechazaban A las personas Por su condición Jesús Definitivamente Era un hombre Diferente Y este leproso Lo sabía Por eso Vino a él Con tanta confianza El leproso También vino Con humildad Señor Si quieres Puedes Limpiarme No Demandó Curación No Vino Con una Actitud De arrogancia Con una Actitud De tienes que Cumplirme Lo que digo Cuántas veces Nosotros Vemos a Dios Como Alguien que está Obligado A conceder Cada una De nuestras Peticiones Al pie de la letra Y si no lo hace Renegamos Y le damos La espalda Creyendo Que no existe O maldiciendo Este hombre Simplemente dijo Si quieres Puedes Limpiarme Era como si Él dijera Mira yo sé Que ante la sociedad Yo no valgo Yo sé Que muchas personas Inclusive Me pueden dar Por muerto Yo sé que Desde hace tiempo Estoy sufriendo De esta forma Pero Si tú quieres Si tú lo deseas Puedes Limpiar A alguien Como yo Quien con un corazón Humilde Viene a Jesús Sin pretender Nada más Que la necesidad Encuentra Abierto el acceso A Cristo Es decir Hay que venir a Jesús Con humildad Y también El leproso Vino con reverencia Se postró Ante él Dice Mateo El relato que leíamos En Marcos Dice Se puso de rodillas Ahora La palabra Postrarse en tierra O Ponerse de rodillas Es importante ¿Por qué? Porque en el idioma En el que fue escrito Significaba Adorar ¿Qué quiere decir? Que este hombre De alguna manera Estaba Consciente De que se encontraba Ante una persona Diferente Tal vez estaba Reconociendo en Jesús Su divinidad Así que Él vino Imploró Rogó Con humildad Con confianza Y con reverencia Ante Jesús ¿Y cuál fue La reacción De Jesús? Él dijo Quiero Sé limpio Jesús Lleno de misericordia Lleno de bondad Lleno de amor Recibió a este hombre E hizo Todo lo que nadie más Hubiera hecho Inclusive Extendió su mano Lo tocó Jesús Se había contaminado Ceremonialmente Pero eso ¿Qué importaba? Había un hombre Que había venido Delante de él Solicitando Su ayuda Y Jesús Lo tocó Y le dijo Quiero Se limpio Amada persona La lepra Podemos comparar Con nuestro pecado En la actualidad Tal vez tú y yo Nos sentimos demasiado Inmundos Tal vez muchas personas Nos rechacen Tal vez Seamos El objeto De burla De otros Pero El mensaje Que queremos Transmitirte En esta noche Es que tú Puedes venir a Jesús Con la total Confianza De que Él puede Recibirte Y que Él puede Limpiarte Y que Él puede Porque tiene Toda la autoridad Tiene todo el poder Y tiene toda la potestad Para perdonar Tus pecados Así que Ven Con un corazón Humilde Creyendo Que él puede Hacer esto Y pídele a Jesús Pídele que te limpie Padre te damos Las gracias En esta noche Por este relato Por este encuentro Que tuviste Con este hombre Gracias porque A través de él Nos muestras Que no hay persona Que sea demasiado Inmunda Que no pueda Acercarse a ti Con humildad Pidiendo Suplicando El perdón Y que tú Se lo des Señor Ayúdanos A buscarte Cada día Y a encontrar Esa misericordia Ese perdón Y esa salvación En Cristo Jesús Quien nos Ama tanto Te damos Las gracias Amén Muchas gracias Pastor Carlos Rosales Por compartirnos Este bello mensaje Y sobre todo Muchas gracias A Dios Que nos limpia Que nos sana Y pues que nos permite El día de hoy Escuchar ese mensaje Y miren Nosotros vamos A un breve corte comercial Pero ya regresamos Con más De su programa Hay Vida en Jesús No se vaya En un momento Regresamos Hay Vida en Jesús Continuamos con su programa Hay Vida en Jesús Ya estamos de regreso En su programa Hay Vida en Jesús Muchísimas gracias Por quedarse con nosotros Gracias también A todos nuestros amigos En Facebook Live Que nos están Sintonizando ya Y mire Ahora es tiempo De la reflexión bíblica Que trae para nosotros El hermano Crisóforo López Hermano En su tiempo adelante Bien La reflexión bíblica Se tituló ¿Qué significa Ser limpios? Para que el Señor Nuestro Dios Jehová Nos vea como Personas limpias No solo debemos Mantener limpios El cuerpo La ropa Y la casa Todo aspecto De nuestra vida Debe ser limpio Y puro Lo que incluye Nuestra adoración Nuestra conducta Y nuestros pensamientos Adoración pura No podemos tener Ninguna relación Con la religión falsa Cuando los israelitas Eran prisioneros En Babilonia Vivían rodeados De gente Que adoraba Dioses falsos Y practicaba Rituales Inmorales Isaías Profetizó Que los israelitas Volverían a su tierra Y que pondrían En marcha Otra vez La adoración pura Refiriéndose a Babilonia Jehová les dijo Salid de ahí No toquéis Cosa inmunda Y añadió Salid De en medio De ella Purificados Los que llevan Utensilios De Jehová Esto lo vemos En Isaías Capítulo 52 Versículo 11 Hoy día Los cristianos Verdaderos También Rechazamos Rechazamos La religión falsa Pues queremos Que Jehová Nos considere Limpios Usted puede ver Hechos 529 Conducta pura Para ser limpios A la vista De Jehová Debemos evitar Toda clase De inmoralidad Sexual Esto lo puede leer Usted En Efesios Capítulo 5 Versículo 5 Jehová nos dice En su palabra Huyan de la Inmoralidad Sexual Él deja Muy claro Que las personas Que llevan Una vida Inmoral Y no se arrepienten No heredarán El reino De Dios Esto lo puede ver Usted En la primera Carta a los Corintios Versículos 9 10 18 Pensamientos Puros Muchas veces Lo que pensamos Influye En lo que hacemos Usted lo puede ver En Mateo Capítulo 15 Versículos 18 19 Los pensamientos Puros No nos llevarán A actuar De forma limpia Es cierto que Como somos imperfectos A veces no A veces no A veces tenemos Malos pensamientos Pero cuando Pero cuando Esto nos pase Debemos Rechazarlo De inmediato Si no Si no Si no lo hacemos Con el tiempo Nuestro corazón Dejará De ser limpio Y tal vez Decemos Hacer Las cosas En las que Seguimos Pensando Para que no Nos pase Esto Debemos llenar La mente De pensamientos Puros Esto lo puede ver Usted En Filipenses Capítulo 4 Versículo 8 Así que Evitemos Cosas Como el Entrenamiento Inmoral O violento Para continuar Con el amor De Dios Nuestra adoración Conducta Y pensamientos Deben Ser Puros Jehová También Quiere Que Nuestra limpieza Este en nuestro Corazón Y en la vida Física Que Dios Les bendiga Muchas gracias A nuestro hermano Crisofro López Por esta reflexión De esta noche Miren nosotros A continuación Vamos a escuchar Una bella alabanza Del hermano Aarón Medrano Esto se llama Ven en pos de mí Yo le invito A que reflexionen La letra Es un hermoso Canto Y nosotros Ya regresamos Viajaba en triste soledad Y nadie me buscó La carga horrible De impiedad Más grande Se volvió Le dije a Jesucristo Que me trataban mal Entonces le oí así decir Camino del calvario Mi pie también sufrió La cruz que yo cargaba Mi cuerpo doblegó Prosigue peregrino Que el alba ya vendrá Tu cruz levanta Y ven en pos de mí A veces dije Que por ti Penoso es trabajar Que mucho yo sacrifiqué Tu senda por andar Mi fama y mi fortuna Por ti yo las dejé Entonces le oí así decir Mi hogar de eterna gloria Por ti abandoné Mis manos enclavadas En cruenta cruz miré Más hoy caminaremos Unidos tú y yo Tu cruz levanta Y ven en pos de mí Y muchas veces yo pensé Que duro es caminar En las pisadas de Jesús Y hacer su voluntad Que sus demandas de servir Yo no podía aguantar Y entonces le oí así decir Si solo un vaso de agua Te pido que has de dar Tan solo un vaso de agua De ti he de demandar Y si en tus aflicciones Un almas de ayudar De ti muy cerca Yo prometo estar De ti muy cerca Yo prometo estar Estamos de regreso Estamos de regreso Usted escuchó Ven en pos de mí De Aaron Medrano Y bueno A continuación Llegó el momento De hacer la oración De esta noche Y para apoyarnos Con eso está Nuestra hermana Yolanda Hernández Gracias Oremos Padre nuestro Que estás en el cielo En la tierra Y en todo lugar Muchas gracias Señor Te damos Por la bendición Que nos das De tener este medio De poder comunicarnos Contigo A través de la oración Te pedimos perdón Por nuestros pecados Y en estos momentos Señor Queremos agradecer Infinitamente La oportunidad Que tenemos De poder Compartir A través de este medio Con las personas Para que ellos puedan Conocer Al Dios verdadero Al único Que hace grandes maravillas Y el Que está Dispuesto Señor A recibirnos Cualquiera Que sea nuestra necesidad Y en estos momentos Señor Queremos Interceder Para que tú Te manifiestes En la vida De la señora Josefina Mancinas Que en estos momentos Está en terapia intensiva En la clínica del Issste Así como también Señor Te rogamos Que tú te manifiestes En la salud Del señor Abraham Julián Weber Que también está Internado En la clínica del Issste Y te rogamos Por la salud De la señora María Luisa Valencia Que está en urgencias De la clínica Del seguro social Asimismo Señor Queremos suplicarte Que tu presencia Sea manifestada En cada una De las situaciones Que en nuestro mundo Están Aconteciendo Están Pues El fuego En Australia Los terremotos En Puerto Rico La vida gubernamental En Estados Unidos Y El virus Que está atacando Señor Ahorita Empezó en China Y Estados Unidos Y aquí en México También Tú tienes control De todas las situaciones Señor Pero tú estás Dando la oportunidad Para que las personas Podamos acercarnos Cada día a ti Y entender Que en ti Hay respuesta Que en ti Hay salvación Te suplicamos También Que tú te manifiestes En la niñez Y en la juventud Para que podamos Los que tenemos El privilegio De ser padres De poder pedir Sabiduría Para poder guiarle Señor En el camino Correcto En el camino Que tú demandas Ayúdanos Para que podamos Quienes te conocemos Ser bendición En la vida De las personas Poderles dar Respuesta O el camino Hacia la esperanza A través de esta predicación Tú te has manifestado Y nos has Dado La oportunidad De que cualquiera Que sea la enfermedad Por la que estemos Atravesando Que tú Puedes Escucharnos Señor Y tú tienes La autoridad Y la potestad De sanarnos Y esa es tu voluntad Yo te ruego Señor Que tú te manifiestes En nuestra ciudad En nuestro estado En México Y en el mundo entero Que nos permitas Con humildad Poder venir Delante de ti Para poder rogarte Que tú Te manifiestes Y nos sanes Si esa es tu voluntad Perdona nuestros pecados Señor Y en tus benditas manos Encomendamos A aquellas personas Que carecen De un trabajo También Para que tú Abras puertas Para que tú Les des Gracia Delante de ti Y puedan tener La bendición De poder Tener un trabajo En donde Ayudarse Y tener los recursos Para llevar el sustento A sus familias En el bendito Y poderoso Nombre de tu hijo Jesucristo Te agradecemos Y rogamos estas cosas Amén Amén Muchas gracias A nuestra hermana Yolanda Hernández Y también Muchísimas gracias Damos a Dios Que nos permite Venir a él Y traerle Presentarle Todas nuestras necesidades Nuestras cargas Nuestras luchas Y mire Yo le quiero recordar A nuestros amigos Que nos están Sintonizando En Facebook Live Que puede dejarnos Su comentario Si usted tiene Alguna petición Nosotros vamos a ir Pues recogiendo Todos esos comentarios Y esos mensajes Que usted envíe Para la próxima semana Poder estar orando Por usted Y también Durante esta semana Me gustaría también Destacar que En nuestra línea De Whatsapp Pues seguimos Activos Si usted gusta También puede Contactarnos Por ahí Durante la semana Y con gusto Habrá alguien Siempre que le atienda 8715-09-2374 Es nuestra línea De Whatsapp 8715-09-2374 Y antes de De pasar a saludos Y demás Me gustaría que escucháramos Este bello himno Digno es el Cordero Este himno es interpretado Por el cuarteto De la primera iglesia Bautista de Torreón Vamos a escucharlo Y ya regresamos Digno, Digno es el Cordero De Dios Digno es el Cordero De Dios Digno es el Cordero Que murió Digno es el Cordero Que murió Digno es el Cordero Que murió El que murió, lo digno es el cordero que murió, lo digno es el cordero que murió. Y con su sangre para Dios nos alejó, y con su sangre para Dios nos redimió, nos redimió. Nos redimió, y con su sangre la vida nos dio. Aleluyas, glorias y obras al Santo Cordero, por siempre y siempre. Aleluyas, glorias y obras al Santo Cordero, por siempre y siempre. Y siempre y siempre y siempre. Amén. 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 escuchar de viva voz la palabra de Dios en estos en estos cultos tanto el miércoles como el domingo y antes de concluir este programa quiero compartir con ustedes la bendición sacerdotal que se encuentra en el libro de números capítulo 6 versos del 24 al 26 dice la palabra de Dios Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz buenas noches y que Dios los bendiga amén que Dios los bendiga a todos muchas gracias por sintonizarnos nosotros ya nos despedimos le habló Lidia González Yolanda Hernández y también estuvo con nosotros nuestro hermano Crisófero López buenas noches a todos ustedes usted se queda escuchando Manuel Bonilla con este himno que se llama Revelación y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves recuerde de 10 a 11 de la noche hasta luego lo divino En lo humano cobro vida y el reino de los cielos se acercó el misterio de los siglos revelado El Mesías prometido se encarnó el Mesías prometido se encarnó su martirio principió en el pesebre donde el mundo egoísta le mandó pues no hubo un lugar de tal realeza donde pudo su cabeza recostar donde pudo su cabeza recostar al que debo yo servir vino a servirme al que debo yo servir vino a servirme al que debo yo buscar me busco a mí al que debo yo de amar me amó primero por mis culpas por entero se entregó por mis culpas por entero se entregó por mis culpas por entero se entregó la primera iglesia bautista de torreón agradece su atención a esta emisión de su programa hay vida en jesús si quieres conocer más del mensaje salvador de jesucristo te invitamos a visitarnos en calle cepeda 251 sur en el centro de la ciudad de torreón o a través de nuestra página primera iglesia bautista de torreón que dios te bendiga grandemente en el centro de la ciudad 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 Gracias por ver el video.